En otro tema, 16 millones de dólares fue la inversión que hizo el Gobierno Nacional para la construcción del Polideportivo y Coliseo de Machala, que por varios meses estuvieron sin utilizar. Las gestiones de la coordinación ante el Ministerio y la Presidencia de la República rindieron frutos. Fedeoro sería el organismo que administre dichos escenarios deportivos. Las gestiones realizadas por la coordinación zonal siguiente del Ministerio del Deporte ante esa Secretaría de Estado y ante la Presidencia de la República surtieron efecto, toda vez que se aperturarán el Polideportivo y el Coliseo 3000 a la práctica deportiva orense. Así la dio a conocer Paul Torres, coordinador zonal. Los documentos son las pruebas que nos respaldan de que como Ministerio del Deporte hemos venido realizando las gestiones necesarias para poder llegar a este feliz término del cual vamos ya el día lunes 4 de diciembre del 2017 a abrir las puertas para nuestros deportistas. La obra del Polideportivo tuvo una inversión de 5 millones de dólares y el Coliseo 11. Luego de terminarse obras complementarias y que el contratista la entregue a mobiliar y esta al Ministerio, Torres señaló que Federación Deportiva del Oro será el organismo que administre los escenarios. Vamos a hacer la firma del convenio de uso entre inmobiliar y el Ministerio del Deporte y a su vez el ente quien estará encargado de la administración de estos dos bellos escenarios para los deportistas será la Federación Deportiva Policial del Oro. La presidencia de la República, dijo Torres, asignará los recursos necesarios para lo que signifique el mantenimiento de dichos escenarios. Fedeoro tiene ahora la responsabilidad de tener operativas, el Coliseo y el Polideportivo. Con el grupo de trabajo hemos manejado las disciplinas que vendrían serían las de combate, fútbol, natación y vóleybol. En todo caso, los 16 millones de dólares que costaron los escenarios por fin serán disfrutados. Ponen los deportistas en su preparación para retos como Juegos Nacionales y competencias internacionales.